¡Ay! ¡Mi Mami Tierra está en peligro! ¡Mi familia podría desaparecer! El día que los brailejones temíamos ha llegado. El equilibrio perfecto de nuestro páramo se está rompiendo. ¡Estamos en peligro! ¡Tengo una misión! ¡Encontrar la gota más pura que salvará al mundo! ¡Y con la ayuda de los héroes ambientales, lo lograremos! ¡Frailejón Ernesto Pérez y la leyeta de la gota más pura! Estreno sábado 15 de abril, 9 de la mañana. Repetición domingo 16 de abril, 9 de la mañana. Por mi señal, disponible también en RTVC Play.